Arnaldo Otegi, líder de Evil Duyck ha apoyado los presupuestos generales del Estado, ha presumido de avanzar en su objetivo de alcanzar la República Vasca. El condenado por secuestrar al empresario Luis Abaitua, y posteriormente por tratar de reconstruir el brazo político de ETA, Batasuna, ha mostrado su alegría con el pacto con PSOE y Podemos. Formamos parte del bloque que expulsó al PP del gobierno de España. Estuvimos en la moción de censura, estuvimos en el bloque que posibilitó la investidura de Sánchez, y estuvimos en el bloque que permitió el gobierno de Podemos y de PSOE, dice. No suscribimos las tesis de cuanto peor, mejor. Cuanto mejor, mejor. Y seguimos siendo conscientes de que tenemos por delante un proceso que, desde nuestro punto de vista, nos tiene que permitir crecer y alcanzar la República Vasca. Y eso pasa hoy por decirle si a estos presupuestos, ha expresado el PROTARRA. Un gobierno de esta naturaleza no lo ha habido en el Estado español desde la Segunda República, ha celebrado.